Aries es el momento perfecto para revivir la pasión en tu relación. La luna está iluminando ese fuego que creías apagado. Pero ten en cuenta que las actitudes dominantes pueden llevar a discusiones. Si buscas armonía, es momento de soltar un poco el ego, darte espacio a tu pareja y atender también sus deseos. Tauro, es hora de enfrentar esas cuestiones pendientes del pasado. Te sentirás como si estuvieras desempolvando viejas carpetas y sacando a la luz cosas que necesitan ser resueltas de una vez por todas. Además, presta atención a cómo se siente tu cuerpo para que el cansancio no se vuelva crónico. Géminis, estás destinado a liderear en tu grupo social. Saca provecho de este elemento para hacer conexiones valiosas. Podrías sentir una atracción por alguien que antes veías solo como un amigo. Este es tu momento de brillar y conectar con la influencia que te ayudará a lograr tus sueños. Cáncer, prepárate para ser solidario ya que todo el mundo querrá tu atención. Deberá renunciar a momentos de ocio ya que las responsabilidades se acumularán. También surgirán tareas en casa y temas familiares que necesitan tu atención. No dudes en afirmar de autoridad cuando sea necesario. Leo, si tenías un viaje en mente, es hora de empacar las maletas. Será el momento ideal para lanzarte y ponerte los últimos detalles a los preparativos. Además, te darán las condiciones perfectas para hacer conexión internacional. Hay para sumarse más emoción. Los asuntos legales tomarán un giro positivo. Virgo, este es un buen momento para invertir en objetos decorativos, antigüedades o incluso reliquias. Quién sabe, podrías hallar verdaderas joyas de segunda mano si estás en sociedad o compartes las finanzas con alguien. Es el momento justo para hablar y replantear algunos términos económicos. Esto significa que vas a sentir un deseo aún más de compañía. Es el momento de atreverte a pedir lo que mereces y no te faltará poder de seducción para derribar las defensas de esas personas que tanto te atraen. Por otro lado, Scorpio, debes tener cuidado, ya que podría aparecer algunos asuntos en las cosas de todos los días que te desordenarán un poco. En este momento es mejor que te embarques en resolver esas cuestiones por tu cuenta, ya que la colaboración de los demás puede retrasarla. Capricornio, en esta luna es posible que surjan roces entre algunos de tus familiares. Para evitar que la situación se descontrole, es probable que tengas que asumir el papel de mediador. Tu tarea será calmar los ánimos y asegurarte de que las tensiones no afecten tus emociones. Acuario, vas a experimentar una mayor claridad mental, lo que te permitirá expresar tus ideas de forma convincente. Es posible que tengas que moverte de un lugar habitual para trabajar o para asistir a un curso. Además, permanece atento porque podrían surgir oportunidades románticas en el camino. Y si te tocará decidir acerca de una asociación o acuerdo comercial, será momento de avanzar o poner fin si no estás funcionando. Además, te ocuparás de manejar tus finanzas, pagar tus deudas o considerar las opciones de reafirmar una hipoteca. Pero eso será conveniente para que examines cuál es el presupuesto. Recuerda que estas predicciones e influencias astrológicas pueden ser un buen momento para tomar decisiones importantes en tu vida. Así que mantente alerta y enfócate en tus objetivos. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Gracias.